Hola, buenos días, Gesselinos, Gesselinas. La verdad que hemos desarrollado esta fiesta de la diversidad cultural como nunca antes se había hecho, con un éxito tremendo, una ocupación casi plena, más de 63.000 turistas. Gracias, agradecerles, agradecerles a todos y a todas los que han colaborado en las fiestas, en forma directa o indirecta, la verdad que superó nuestras expectativas, toda la Avenida 2, el orden, los están gastronómicos, los pultras, los artesanos, los microemprendedores, agradecerles al personal municipal, a todas las áreas, no quiero olvidarme de ninguna, pero han trabajado en forma estupenda en la limpieza, el mantenimiento, en el armado de las fiestas, a seguridad, tránsito, a protocolo, acá están las chicas, a turismo, cultura, a todas las áreas, la verdad que tendríamos que estar enumerando a cada una de ellas, pero este agradecimiento es extensivo a todos los trabajadores municipales que estuvieron involucrados en la fiesta de la diversidad, y la verdad que esto es un anticipo de lo que va a venir, que es una excelente temporada, está funcionando muy bien el previaje, también tuvimos la presencia el día viernes y sábado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, haciendo anuncios importantes para el sector turístico en cuanto al impuesto inmobiliario sobre aquellos edificios y construcciones que están relacionadas con el turismo, con los hoteles, y también el turismo estudiantil, que va a permitir extender la temporada 2022, así que la verdad que esto fue también anuncios importantes y que haya elegido nuestro municipio para realizarlos, nos ponen también profundamente orgullosos. Y bueno, la fiesta de la diversidad brilló en Villa Gesell, brilló como nunca, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que seguir haciendo, todo junto con la camiseta de Villa Gesell para seguir haciendo este tipo de eventos, ahí lo veo a Espeleta también con la paella que estuvo espectacular, una gran cantidad de gente, se vendió todo, quedó una porción. A las colectividades, a las escuelas, a las instituciones, más de 1.500 chicos, y personas desfilaron, ¿no? En un desfile que era por ahí un poco diferente a lo que veníamos haciendo, que salió muy pintoresco, muy lindo. Y bueno, tuvimos excelentes eventos, ¿no? Los auténticos decadentes, los tequis, simplemente Anaí cerró anoche. Así que, la consigna es prepararnos para la temporada, ¿no? Acá tenemos la posibilidad de tener la mejor temporada de los últimos tiempos, no debemos desaprovechar esa oportunidad, prepararnos desde lo público y desde lo privado también, porque acá hubo un gran acompañamiento al sector privado, ¿no? En cuanto al armado de la fiesta, a los comercios, de los gastronómicos también. Y esto es muy importante, ¿no? Se ha trabajado muy bien, tuvimos récord de turistas, y bueno, vamos a seguir trabajando en esa sintonía para que Villagese siga creciendo y construyendo Villagese, que todos queremos. Quiero decirles que vamos a incorporar a Guillermo Burguera como director de comercio, así que le pido un fuerte aplauso para esta nueva colaboración. Muchas gracias. 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 Una familia que vino trabajando hace mucho en Villagese, yo lo conocí al abuelo de él, al padre, una familia trabajadora, bueno, en este caso Guillermo es joven, empresario joven, que seguramente va a saber llevar adelante este comercio en la localidad de Villagese de la mejor manera posible, acercando al comerciante a la municipalidad y tratando de esta manera también de realizar diferentes acciones que nos beneficien a todos. Así que gracias Guillermo, no sé si querés decir algunas palabras. Bueno, antes que nada, buen día para todos. Quiero agradecer también a vos, Gustavo, para mí es una importante noticia en mi vida, estoy muy contento, muy entusiasmado, soy comerciante toda la vida, me crié adentro local y amo profundamente Villagese y todo lo que implica estar en un comercio. También quiero aprovechar este momento y no me quiero olvidar de mis compañeros de la UCI, de la Cámara de Comercio en Villagese, que sé que sin su apoyo yo hoy no estaría acá y quiero aprovechar también para reivindicar el rol de las instituciones intermedias, no solamente la UCI, acá hay muchas instituciones intermedias en Gese que colaboran y que creo que ese es el camino, ¿no? El diálogo, el consenso, trabajando todos juntos, escuchando las propuestas que vienen de los comerciantes, que a veces traen cosas que son muy interesantes y creo que son beneficiosas para la ciudad. Y bueno, nada, como te decía recién, comprometerme, trabajar para Villagese, tengo muchas ganas y mucha ilusión. Así que bueno, le pasamos la palabra a Emiliano para que dé su opinión sobre la fiesta y ver cómo seguimos de acá para adelante. Bueno, gracias Gustavo, buen día a todas y a todos. Bueno, en principio felicitarlo a Guille, bienvenido Guille. La verdad que nos conocimos en un viaje hace poco tiempo por gestiones y la verdad que me parece que es una persona joven, emprendedora, como decía Gustavo, familia de comerciantes de comerciantes arraigados aquí en GESEL y bueno, creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Que la gente joven se incorpore con ganas de trabajar y que quieran a GESEL. Así que estoy seguro que este va a ir muy, muy bien. Y por otro lado, bueno, creo que fue extraordinario este fin de semana largo, ¿no? Desde todo punto de vista. Lo que quiero analizar fue muy bueno, ¿no? El despliegue de la fiesta a través del trabajo en equipo, los equipos de la municipalidad, como también el trabajo que hizo en conjunto con las colectividades, con las instituciones educativas. Fue impresionante. Creo que se plasmó en la práctica lo que veíamos, lo que esperábamos, lo que imaginábamos en las reuniones, fantaseábamos que se diera de esta manera, con ese colorido, con esa participación. Es realmente increíble. Luego tuvimos artistas de primer nivel que jerarquizan a la fiesta, los artistas GESELinos, que tuvieron su lugar. Por eso también hay tres escenarios, para que todos tengan la oportunidad de mostrarse. Y luego, bueno, artesanos, food trucks, comerciantes, que hablábamos con Guille, que hubo un excelente movimiento comercial en estos días, ¿no? Donde incluso hubo que reforzar a los equipos de trabajo. Y esto está marcando un poco, decía Gustavo, lo que viene. Y lo que viene va a ser también una temporada extraordinaria. Entonces, creo que incluso va a ser extendida. O sea, lo que se viene viendo en estos fines de semana previos al feriado largo, va a seguir sucediendo en noviembre y en diciembre. Y es que la gente está saliendo a disfrutar de la vida a través del turismo, a las localidades, a la costa, a nuestro partido de Villa GESEL. Lo ha demostrado también las estadísticas. Fuimos el quinto, el destino más elegido, entre los cinco destinos más elegidos, en primavera, o sea, en temporada baja aún. Así que, bueno, creo que estamos con un destino bien posicionado. Acá hay que resaltar el porcentaje, ¿no? Porque hay destinos que tienen mucha más capacidad de recibir turismo que otros. Nosotros tuvimos más del 93% de ocupación. Sobre 215 establecimientos abiertos en cuanto a la hotelería, yo diría que es más del doble de algunas otras localidades y de otros lugares del país, ¿no? Y estamos ya a la mitad de hoteles abiertos de los que abren en el verano. Esto también es inédito. O sea, hoy, este fin de semana, hotel que abrió prácticamente llenó. Eso es lo que están diciendo las estadísticas. Y, bueno, esto es muy importante porque es empleo, porque es esperanza, porque es movimiento económico y porque nos esperan 2022 con índices de recuperación muy importantes. Así que, bueno, creo que es un poco el balance de lo que vivimos. Y lo que esperamos por que se venga, ¿no? Bueno, Manuel, haces tu referencia un poco con la cultura, con lo que viste, con los artesanos, con los microemvendedores. Sí, la verdad que, bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, me sumo, la verdad, la bienvenida a Guillermo, al equipo. Guille, lo conozco del 2005, fue alumno mío, compartimos las aulas por aquellos años. Muy buen alumno. Acá pregunta Emiliano, ¿cómo era? No, muy buen alumno, muy buen alumno. Prestaba mucha atención cuando hablaba, mirá que yo hablo mucho y la verdad que se lo aguantaba. Así que muy contento de que Guille esté en esto, una muy buena elección, Gustavo, con Guille, que es un tipo muy laburador. Así que, bueno, contento por eso. Y por la fiesta, obviamente, estamos felices porque fue un trabajo conjunto con toda la comunidad. El trabajo de los artesanos, la calidad de los mismos, los emprendedores, las instituciones, la alegría de las instituciones. Ese desfile de 1.500 personas era imponente. La verdad que verlo bajar de la Loma y de la Araucaria cuando lo esperábamos en la 105, la verdad que era importante. Mucha alegría. Creo que va a haber algunos cambios, por lo menos lo que están pidiendo para la próxima edición. Pero, bueno, lo vamos a charlar y lo vamos a seguir todos juntos el próximo año, ¿no? La gente quedó muy, pero muy conforme con el baile, con la demostración de las culturas, ¿no? Lo que tiene que ver. Nosotros queremos recalcar que no se puede amar, no se puede querer lo que no se conoce. Y ese es el trabajo que nosotros venimos a hacer. Antes de la diversidad, nosotros estuvimos por invitación del embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Mar del Plata, nos reunimos con él y les contamos lo que estábamos haciendo en Villagés y demás, y ellos tenían conocimiento del mismo. Ellos nos indicaban que ese es el camino. Ese es el camino para trabajar con las distintas culturas, con las distintas colectividades, para integrarnos, conocernos, y eso también contribuye a bajar los conflictos sociales. Y eso me parece que Villagés es el ejemplo a nivel nacional, ¿no? Venimos trabajando en eso, hay que tener una comunidad armoniosa, que cada uno tenga su lugar, tenga su contención, que vivan con alegría, con esperanza. Y eso me parece que en esta última edición se vio, se desarrolló el trabajo que hizo la gente, obviamente los equipos del municipio, en el cual, digamos, las instituciones estuvieron trabajando en conjunto. Eso me parece que fue maravilloso, que estén relacionadas a las instituciones educativas, con las colectividades. Eso le dio un plus importantísimo, porque instituciones que de otra manera no se conocían, se conocieron de esta manera trabajando. Trabajando por un objetivo común, conjunto, y eso generó también un plus extra a todo lo que fue la fiesta. Así que mis palabras son de agradecimiento, de alegría, de admiración de todo lo que hace el pueblo jeselino, que puso en pie una fiesta que el año pasado no la pudimos hacer, que pensábamos en hacerla, ¿te acordás? De manera virtual, veíamos cómo podíamos organizarla, pero bueno, era así imposible, pero este año lo pudimos hacer con la ayuda de todos y todas. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, ¿cómo, Luciano? ¿Cómo sigue? Si los periodistas que quieran hacer preguntas, me piden el micrófono, por favor. Sí, qué tal, buen día. Mi primera pregunta es para Guillermo, porque como hombre de la UCI y ahora en un puesto clave dentro de la estructura municipal, bueno, es importante, y antes de una temporada también, Guillermo, así que decime, en principio, hubo muchas reuniones entre la UCI y el Ejecutivo por pedidos que hacía la UCI. Para esta próxima temporada, concretamente, la UCI, ¿con qué avanza los pedidos precisamente en esta municipalidad? Con la municipalidad, perdón. ¿Qué tal? Mirá, sí, es verdad, nosotros durante la pandemia tuvimos mucho diálogo con el Ejecutivo, hubo momentos que ahí estábamos en situaciones encontradas, pero porque pasó así en todos lados, con el tema de las restricciones se complicaba, pero a mí lo que me transmitieron desde la UCI es que la idea es trabajar en conjunto, sacar proyectos en conjunto, de hecho, cuando nos juntamos con Gustavo para hablar de esto, y Gustavo propuso que la UCI colabore, empezamos a barajar proyectos con el tema de qué hacer con los locales que quedan en invierno cerrados, y por ahí hacer algo con el tema del frente de las vidrieras. A partir de ahora yo creo que comienza una nueva etapa, y en esa nueva etapa seguramente vamos a desarrollar un montón de proyectos, y lo importante es que va a ser trabajando juntos, nosotros trayendo las inquietudes que tienen los comerciantes, y desde la municipalidad también trabajando en conjunto, y creo que pueden salir cosas muy buenas. Construir la Villagesa que todos queremos, me parece que es de vital importancia. El estímulo económico estuvo, nosotros calculamos que se ha gastado este fin de semana en turismo en Villagesa alrededor de 500 millones de pesos, que no es poco, se vio, se vio en el movimiento. Yo estuve hablando con comerciantes que me decían, tenía que llamar al proveedor a la una de la mañana que por favor me alcanzara materia prima, una barra o alguna materia prima para seguir elaborando y seguir vendiendo. Y se vendió bien en todos los rubros, también en el rubro textil, todo la verdad que funcionó muy pero muy bien, y bueno, realmente esto nos deja muy bien posicionados para la temporada. Así que creo que hoy es el objetivo, y lo hablamos con Emiliano, es presentar a Villagesa de la mejor manera posible para que esta temporada que viene sea excelente. Bueno, los anuncios que hizo uno, que lo hizo en Villagesa, que no es menor que haya elegido nuestro municipio para realizarlo. El impuesto inmobiliario, y acá Guille nos hemos reunido ya varias veces, también con Jorge Coco, es de vital importancia, este anuncio que hizo el gobernador, porque realmente el inmobiliario en los establecimientos hoteleros, por tener gran cantidad de metro, influye mucho, es un impuesto que es importante para el sector, así que ese beneficio realmente es muy positivo, y el turismo estudiantil, obviamente yo lo reduciré, sería en una sola palabra, trabajo. Va a estirar la temporada, cuando ya empezamos a transitar la temporada baja, esto nos va a permitir seguir recibiendo turismo, y que realmente poder realizar este tipo de acciones, como te dije, genera trabajo, genera al empresario la posibilidad de seguir teniendo abierto a sus empresas, y bueno, me parece que fue una buena medida también. Sí, intenté, yo le quiero preguntar sobre la reunión que tuvo hoy con los vecinos del barrio de La Esperanza, este conflicto que se desarrolló durante el fin de semana, ¿qué pasó hoy a la mañana? Bueno, fue una reunión bastante amena, donde la idea es encontrar soluciones a la problemática que tiene el barrio, en un barrio que ya tiene más de 20 años, entonces la idea es trabajar en forma conjunta con los vecinos, y con las diferentes instituciones que están vinculadas a los servicios, para poder solucionar este tema que terminó siendo un tema conflictivo, ¿no? Ante el anuncio del gobernador sobre viajes de estudiantes, la municipalidad, a través de turismo, de cultura y ahora de comercio, ¿tendrán preparado alguna oferta especial para esa eventualidad? Sí, Ramón, vos sabés que estuvimos hablando hoy temprano con Emiliano, y la idea es llevar una propuesta desde la municipalidad de Villa Gesell, para seguir trabajando en esa sintonía, y poder brindarles a aquellos que elijan a nuestro destino, un abanico de posibilidades, ¿no? Porque también puede ser, estos viajes se pueden utilizar para que conozcan nuestras costas, ¿no? Como por ejemplo el espacio del Faro Quedandí, o realizarle tour para que conozcan a nuestro municipio, en la Casa Histórica, bueno, varias visitas más que podemos armar desde lo público y también desde lo privado, para que aquellos que elijan a nuestro destino tengan actividades para realizar. Bueno, así finalizamos la ronda de preguntas. ¿Algo más? Acá, Eduardo, que hace otra pregunta. Dentro de este paquete de medidas que está visualizando para los jóvenes, Emiliano o Guille, está contemplada la apertura de los locales bailables, primera pregunta si puede tenerse en cuenta durante todo el año, y la otra para vos, Emiliano, si ya se nota la influencia del previaje en este tiempo previo a la temporada, ¿no? Pre-temporada. Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta, sin duda que, digamos, dentro de la propuesta para egresados, como es habitual en todo el país, es una posibilidad que la nocturnidad esté incorporada dentro de esos paquetes. Y con respecto a previaje, influye desde el primer momento, desde la primera reserva de esta temporada 2022, de previaje ha estado presente, se lanzó a tiempo, con, digamos, buena previsión de tiempo, en la pretemporada, como su nombre lo indica, para fomentar las reservas con anticipación, y, bueno, realmente es un programa muy exitoso, ¿no? Que también, como el turismo estudiantil, de alguna manera es subsidiar o generar beneficios, generar crédito para los viajes y reactivar la economía. Yo digo, es porque estamos viendo que la oposición cuestiona, ¿no? El turismo estudiantil. Pero no cuestiona el previaje, que es un sistema bastante similar, casi idéntico. Y no cuestiona también el turismo de los adultos mayores, que también hay planes de turismo por parte de PAMI. O sea, no hay que estigmatizar, ¿no? Esta posibilidad de que nos puedan venir a visitar y puedan realizar aquí los jóvenes sus viajes. Lo que termina siendo es, habiendo la posibilidad a ellos de disfrutar de ese viaje y sumando trabajo y la posibilidad de extender la temporada en nuestros municipios. Tiene algo que ver. Una de las cosas que le consultamos al gobernador, dado que aplicaban la ley 10.830, y eran 140 escrituras que estaban entregando, si le consultamos si en algún momento en la provincia de Buenos Aires se volvería a aplicar la ley 24.374, y en el caso de Gésel particularmente que hay muchos expedientes que están pasados al olvido o no están activados. Mirá, Ramón, eso se empezaron a entregar las primeras 140. Hacía muchos años que nos entregamos una escritura, y bueno, es un camino que empezamos a transitar y que no hay que abandonarlo. Ya hablé con el Ministro, porque estuvo el Ministro acá en nuestro municipio, también acompañándonos en el acto con el Gobernador, y ya tenemos prevista también la entrega de más escrituras de aquellos vecinos que han completado el trámite y hace años que están esperando. Julio. No, ya está. Me queda una para hacerte, en realidad, que tiene que ver con la nocturnidad. Tuvimos la experiencia de Pueblo Límite este fin de semana largo, pero en realidad me parece que es para los dos, para el Intendente y para Guillermo, cómo se va a manejar ese tema de la nocturnidad, que es tan conflictivo, teniendo en cuenta que en el medio apareció la pandemia, pero había un problema grave, cuestionada la nocturnidad a raíz del asesinato de Fernando Báez Sosa, ¿no? Son cuestiones... Nosotros vamos a trabajar con la policía de la provincia y ahora lo que nos indica la provincia de Buenos Aires es el aforo, ¿no? El 50%. Eso se estuvo controlando. Tuvimos algunos inconvenientes con el volumen de la música que también estuvimos diciéndole a los empresarios de esa habilitación que lo controlaran, porque si no íbamos a proceder a multarlos. La primera noche, la segunda noche, aparentemente estuvo bastante bien. Y bueno, vamos a seguir trabajando con los controles. Listo. Queda finalizada la conferencia de prensa de esta manera. Listo. Queda finalizada la conferencia de prensa de esta manera. Listo. Queda finalizada la conferencia de prensa de esta manera. Gracias. Gracias.